Estamos listos y preparados, vámonos con la doctora Arelis Guadalupe Vázquez Casillas. Ella es adscrita al Servicio de Fisiología Pulmonar como rehabilitadora del Hospital Civil. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, rehabilitación pulmonar. En esta pandemia tenemos que tener más información respecto a esto. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Dónde nos recibe, doctora? Gracias. Sí, sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, la escucho. Tessy, mucho gusto. Qué gusto conocerte. Estamos aquí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bueno, pues la rehabilitación pulmonar es algo muy importante. Somos un equipo multidisciplinario y no falta la importancia de la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Bueno, es reeducar algo que ya sabíamos hacer, pero desafortunadamente el COVID ahorita que es el boom, nos ha enseñado que no sabemos respirar y eso nos ha tenido muy buenos resultados para mejorar la capacidad de los pacientes. Es importante que todos los pacientes tengan una rehabilitación, ¿sabes? Fíjese, doctora, que es bien importante lo que usted menciona. O sea, la rehabilitación es esencial para esta pandemia, para la gente que ya pasó con esta situación con COVID-19, hay que rehabilitarlo. ¿Pero qué tenemos que hacer, doctora? ¿Lo podemos hacer en casa? ¿Ustedes nos pueden dar a conocer de qué tipo de rehabilitación tenemos que hacer? ¿Se necesitan aparatos? En fin, a ver, doctora, platíquenos. Claro que sí. Ok. Mira, para empezar, hay pacientes que podemos empezar desde hospital, ¿sabes? Es lo ideal empezar a pacientes ya en hospital. También se les da un seguimiento a pacientes post-COVID. Los pacientes que están en hospital, desafortunadamente, no usan el tipo de herramientas, que simplemente el hecho de saber respirar nos beneficia. Me gustaría que me apoyaras. ¿Podrías pararte tantito, Ceci? No puedo. Ok, bueno. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacerlo yo? Es importante que el paciente se enseñe a meter el estómago. Espéreme tantito para enfocarla, doctora. Vamos con el ejercicio. Ahora sí ya la tengo. Adelante, doctora. Ok, bien. Ok, ¿qué es importante? Nuestros pacientes normalmente tenemos que enseñarnos a respirar con el estómago. Tenemos ese patrón de respirar con el pecho. Y no es lo ideal. Es meter aire y inflar la panza. Soca. Y al mismo tiempo meter nuestro estómago. ¿Por qué? Porque debemos de respirar con el diafragma, Ceci. Nosotros no sabemos respirar con el estómago. Al menos que seamos unos atletas. Eso nos enseñan los nadadores, los cantantes. ¿Quién más? Hay otro tipo de... Los de yoga son muy buenos para respirar con el estómago, ¿sabes? Pero nosotros no tenemos ese patrón. Desafortunadamente somos un país que no somos muy atletas. No nos gusta hacer ejercicio. Si nosotros hicieramos más ejercicio, podremos tener mejor capacidad respiratoria. La rehabilitación es a base de ejercicio. De ejercicio, principalmente enseñar al paciente a respirar con el estómago. Hay muchas técnicas que podemos usar acá en el hospital. Hay pacientes que tienen puntas, que es lo que menciona mi compañera Esther. Que tienen puntas y no mejoran su capacidad. Y con la rehabilitación hemos logrado destetar. ¿Qué es destetar? Quitar el oxígeno suplementario. Porque tampoco es ideal que un paciente tenga tanto tiempo oxígeno. Aparte que es dañino. Entonces enseña, a veces trabajamos con pesas. A veces simplemente enseñarlos a respirar. Nos beneficia mucho, Ceci. Nosotros hacemos, cada paciente es diferente. Pero cada paciente nos ha enseñado que esto nos beneficia. Y nosotros empezamos a trabajar los de hospital. Lo ideal es que estén en el hospital y luego se les dé en casa también. O que asistan acá con nosotros. Los invito a todos los pacientes que han tenido COVID. Asistan aquí al hospital civil. Y con mucho gusto yo los atiendo para enseñarles rehabilitación pulmonar. Muy bien. Doctora, ¿qué hay de la espirometría? ¿Esta te sirve tenerla en casa y estarla haciendo? Sí, claro. La espirometría es la que nos muestra la capacidad que tienen los pacientes. A veces nuestros doctores están aquí en el servicio. Ahorita no estamos haciendo aquí en el hospital por lo mismo de la contingencia, desafortunadamente. Pero hay unos doctores que sí lo están haciendo en domicilio para evitar lo que está pasando acá, ¿no? Porque hay muchos soplares, mucho aire, vaya. Eso nos ayuda a que el paciente podamos ver la capacidad que tiene. Entonces, el doctor lo hace, nuestro médico también, y nos ayuda. Si sabes que él necesita más rehabilitación o le fue bien, nos dice, si los pulmones nos marcan la edad que tenemos. Hay veces que nos dice que tenemos más porque no sabemos respirar. Fíjese qué tan interesante es esto. Entonces, aquí lo primero es rehabilitación pulmonar, saber respirar. ¿De qué manera tenemos que respirar? Ustedes nos enseñan, ya como lo comentó ahorita, de que si lo puede volver a hacer, doctora, para mí mucho mejor. Claro. El que nos diga cómo. O sea, nos vamos a parar totalmente. Y luego, doctora, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Meter aire por nariz, inflar el estómago. Lo sostengo, Ceci. Uno, dos, tres, y soplo y me hago flaca. Va de nuevo. Al meter aire, mi estómago se tiene que hacer gordo. Soplo y me hago flaca. ¿Se fijan? ¿Qué hago? No levanto el pecho ni los hombros, Ceci. Hay que evitar eso. Esos músculos son accesorios, no son para respirar. El músculo principal es el diafragma. El músculo principal, la respiración. Es un músculo que no vemos. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo lo uso? Bueno, hay que aprender a respirar. Los ejercicios aeróbicos, que es nadar, nos enseñan mucho a mantener esa capacidad respiratoria que debemos de tener, Ceci. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos más información, tener comunicación con ustedes, podemos ir directamente o haya algún número telefónico. En fin, doctora. Sí, les voy a proporcionar, si gustas mi número. Yo, sin problema, aquí los puedo ver. Nosotros, yo, bueno, yo estoy de siete a tres. Tengo mucho trabajo. Gracias a Dios hemos tenido mucho. Yo estoy en la parte de UCIA porque somos un equipo multidisciplinario que involucra rehabilitadores, terapeutas respiratorios, médicos, neumólogos, infectólogos, intensivista, enfermería, todos, 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 porque es el uso del medicamento. Hay que saber usar nuestro medicamento, Ceci. ¿Sabes? Desafortunadamente, si no sabemos respirar, los medicamentos inhalados, dame un segundo. Sí, porque estos medicamentos, los que inhalas, por ejemplo, los inhaladores, en fin, no los podemos, no los sabemos utilizar tampoco. Exactamente, Ceci. Yo, yo les enseño todo eso a los pacientes, ¿sabes? El uso del medicamento inhalado, el hecho de saber respirar, nos enseñan a usarlos bien. Porque mucha gente hace esto, y no es para aquí, hay que mandarlo hasta abajo, hasta el pulmón. Entonces, si yo les enseño a respirar, créanme que su medicamento va a ser bien utilizado y bien aprovechado. La rehabilitación es una base de muchos ejercicios, pero todo ese ejercicio se hace respirando, Ceci. No dejamos de hacer, ¿por qué? Porque la saturación, precisamente lo que mencionaba ayer mi compañera Esther, tiene que estar aumentando nuestra oxigenación más de 92, 93, siempre. Sí, siempre hay que tener una buena oxigenación. Traigo 94. Entonces, lo ideal es que mantengamos así los números, ¿sabes? Cada paciente se maneja diferente, pero no importa. Hay todo tipo de rehabilitación y a todos los pacientes se les enseña a usar su medicamento inhalado, que es muy importante, Ceci. Pues esta plática se me hace muy interesante, doctora, muy importante para todos, porque es para todos este tipo de plática y de respiración. El respirar no nos cueste, lo único que no nos cuesta, que eso es bien importante, pero saber hacerlo y también sobre los medicamentos para que el medicamento sea efectivo al 100%. Muchos me preguntan, oye, ¿sabes qué no me sirvió? ¿Y qué crees? Nomás veo cómo lo usan y ese es el detalle. Digo, no, no, sí es bueno. Desafortunadamente son medicamentos que sacan muy poquito polvo. Entonces, si no los sabemos inhalar, no nos va a funcionar. Entonces, yo los invito, de verdad, hoy te dejo mis datos. Con mucho gusto yo los puedo atender, no tengo ningún problema. Vénganse desayunados y con mucho gusto yo los puedo atender para darles su rehabilitación aquí en el Hospital Civil. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por esta plática excelente. Aquí ya están apareciendo en pantalla sus datos totalmente para que la gente se pueda comunicar con usted. ¿O quiere dar algún número telefónico? Con ese es suficiente, Ceci. En ese me pueden encontrar. Ténganos paciencia. Yo estoy organizándome con tal de que todos los pacientes sepan. Desde cuándo me interesaba este programa, no tienes idea. Muchos pacientes han salido muy contentos. Los estoy trabajando. Yo trabajo aquí desde terapia intensiva, en habitación. La idea es que los pacientes salgan y continúen con nosotros o donde ustedes quieran, pero con la rehabilitación. La fibrosis que está causando el COVID no la vamos a lograr romper. Algunos que sepamos respirar como debe ser, Ceci. Y yo estoy para servirles. Gracias, doctora. Felicidades y muchas, pero de veras muchas gracias por toda su gran labor. Qué bueno que se entrega al 100% a todos los pacientes porque como médicos como ustedes, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Felicidades a todo su equipo. Gracias. Estoy para servirles y no duden, por favor, en asistir con nosotros. Pero estamos para servirles a todos. Gracias. Felicidades. Gracias, Ceci. Gracias. Besos y abrazos, doctora. Qué bonito es escuchar así doctores que realmente entregan su vida por el paciente. Eso es bien importante.